¿Qué tal que últimamente en la tendencia de cocina en todo el mundo se están usando mucho los tacos de lechuga? Su origen es oriental y ni son tacos, son simplemente otro tipo de platillos. Hay muchas versiones, hay de camarón, hay vegetariano, de carne, de pollo. Y yo quiero hacer una de pollo porque siento que es la más accesible en muchísimos sentidos y es también súper, súper rápido. Los ingredientes los voy a ir diciendo conforme los vamos a usar, ¿ok? Pero primero calentamos un sartén, que ya lo pagué porque está ya esto muy caliente. Y le vamos a poner aceitito. La receta que yo estoy usando dice que aceite de oliva. Además de que, honestamente, está muy bueno mi sartén y no se pegan las cosas. Básicamente vamos a freír. Este pollito, son pechugas de pollo cortadas en los cuadritos más chiquitos que se puedan. De hecho, la receta también se puede hacer con carne molida de pollo. Aquí hay tres pechugas grandes, pero yo creo que no las voy a hacer todas porque voy a hacer el equivalente a dos pechugas grandes de pollo buenas, estaban bien buenas. Tengo un señor en la esquina que la verdad que tiene súper buen pollo y lo voy a dorar con sal y pimienta. Sí les he contado que colecciono sales de diferentes, ¿no? El otro día me traje una negra de Madrid. No la he estrenado todavía. Bueno, ya doró un poquito y la receta dice que hay que escurrirlo y ya vi que sí, tiene bastante líquido. Aquí tengo un recipiente, ¿eh? Que lo voy a, aquí lo voy a echar, no crean. A pesar de un chorro este sartén, no es el que uso para mi pavo en Navidad. Ok, ahora bien, ya que tenemos nuestro pollito, le vamos a empezar a incorporar los otros ingredientes. Voy a hacer un espacio para primero que todo poner la cebolla. La cebolla era media cebolla. Finita, finita, finita. Ya empezó a tronar. Y vamos a saltearla un poquito a que quede traslúcida como nos gusta. Me voy a bajar al fuego. Va a seguir dorando y eso es importante. Van a ver qué rico. Ya la he hecho antes, no crean que soy una principiante con esta porque no voy a hacer aquí el oso con todos ustedes, sinceramente. Ok, tenemos las salsas. Esa es salsa de ostión. Lleva dos cucharadas de salsa de ostión. Es espesa, es saladita y es deliciosa. Ok, bueno. Después lleva salsa hoisin. De esta lleva más. Le vamos a poner tres. Una, dos y tres. Salsa soya. Dos cucharadas. Una y dos. Vinagre de arroz. Una cucharada. ¡Ay! No me di cuenta que no tenía filtro. ¿Qué más me falta? Jengibre. Todo un cachito de jengibre. Agarré como medio jengibre y lo piqué muy, 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 muy finito. Todo se integra muy bonito, muy precioso. Y lo vamos a dejar que se consuma el líquido, el exceso de líquido y que se integren bonito las salsas. Siento, como dije al principio, que es mucho pollo para esta cantidad de salsas. Entonces voy a ponerle un poquito más. Voy a ajustar, que le llaman, cuando uno se equivoca. No se vayan a confundir y pensar que ya está bien cocido el pollo o bien cocinado el pollo, solamente porque está cafecito por las salsas. Recuerden que por cuestiones de salud es muy importante esperar un poco más y comer siempre el pollo bien cocido. El pollo crudo un día casi nos manda al hospital a mi Rafa. Ya bien cocido el pollo, ya se redujeron las salsas, pero también ya se integraron, ya los sabores están todos juntos. La receta sugiere poner una lata de castañas de agua. A mí me fascinan las castañas de agua, pero no encontré en el supermercado de la esquina. Ya no me dio tiempo de ir a otro lugar, pero son buenísimas. Si las consiguen y las rebanan así delgadito y son así crujientes, deliciosas. Yo decidí ponerle en lugar de las castañas, pues no es de la India, pero esto hay que ponerlo ya que esté, digamos, casi listo el platillo. Y le voy a poner también cebollín. Para quien los platillos orientales les gusten picantes, le pueden poner también media cucharadita de sriracha, de salsa sriracha. Yo lo evito y prefiero que cada quien lo haga en la mesa si así les late. Que sí hay cada quien que se acabe de preparar su platillo como les gusta. Huele delicioso. Y el chiste de esta receta es que la vamos a servir en estas lechuguitas, que las venden padrísimas hidropónicas, ya lavadas. Y simple y sencillamente los sirves. Y entonces, lo que, como les decía, procede es que con una cucharita... Rellenas. No muy rellenos, porque si no, se rompen todos, se caen todos. En la mesa, aparte de la salsa sriracha, pueden poner, si quieren, salsa de ciruela. Yo siento que no la necesita. Pero estos son estos taquitos deliciosos de pollo oriental, que acabamos de preparar en puro glow. Y me van a disculpar. Pero creo que me voy a quemar, mejor me espero. Yo creo que este video lo van a querer ver solitas. Porque este tema, hay muchas personas que aún lo consideran un tabú. Este es dedicado para todas las chicas. Masturbación. La palabra no es nada linda, ¿no? Pero por lo menos de ahora no está tan satanizada como antes. Y ahora hay profesionales que han reivindicado la contribución de la masturbación a la salud sexual de las personas. Primero, desasociándolo de las connotaciones negativas que pueden ser originadas por ciertas creencias culturales y otros factores. A las mujeres de mi generación, creo que siempre nos dijeron que no nos tocáramos ahí, ¿no? A mí, por lo pronto, nunca nadie me dio educación sexual. ¿A ustedes sí? Pues a mí solamente me dijeron qué no hacer. Tocarnos es parte esencial de conocernos bien. O sea, por eso, simplemente eso de explorar mensualmente nuestros senos para detectar posibles bolitas o un cáncer de mama, ¿no? O sea, tocar nuestro cuerpo es darnos atención, es conocernos. Y por eso la masturbación tiene otro nombre más bonito y es autoamor. Es autosatisfacción, que además trae beneficios a nuestra salud. Sí, efectivamente. La idea es conocernos bien al tacto. ¿Y por qué no a la vista también? Sí, porque hay muchos terapeutas en Estados Unidos que hablan de eso y dicen que es recomendable mirar nuestra zona íntima frente a un espejo y conocer bien ese lugar que muy poco o nunca hemos visto a detalle. Hacerlo nos va a ayudar a reconectar con la sensualidad interior, con la capacidad de sentir placer. Y además un placer que nos proporcionamos nosotras mismas. Con la masturbación relajas tu mente, aunque no llegues al orgasmo. Nos ayuda a conocernos bien y facilita la comunicación con la pareja para lograr una relación más rica en sensaciones. Pues sí, porque le podemos decir dónde, cómo, a qué velocidad nos gusta más, ¿no? Yo sé que para algunas personas es muy común y normal, como para otras esto es algo totalmente nuevo y desconocido. Pero si les interesa, les quiero pasar algunas recomendaciones de expertos que investigué. Esta es una ocasión, la masturbación, el autoamor, para estar en presencia total contigo misma y de manera muy íntima y amorosa. Hay que ponerse en el mood, hay que ponerse en personaje, hay que preparar el momento para ti solita. Puedes poner tu musiquita, puedes poner velas, puedes poner un incienso, puedes servirte una copita de vino, un tecito delicioso, estar recién bañada o estar en la tina, oler bonito, tener pensamientos agradables. De algo o alguien que te parezca sexy, puedes recorrerte de forma manual y puedes también usar algún juguete. Ojo, también recomiendan que los juguetes, que siempre son buenos compañeros, no se vuelvan indispensables. Porque el chiste es que haya una conexión totalmente natural de ti con tus sensaciones. Decía que también recomiendan mirar tu zona genital frente a un espejo con buena luz, conocerte bien y después explorar digitalmente dónde y cómo es como más te gusta la acción. Y si esto es algo que tú quieres compartir con tu pareja, es buenísima idea, porque hacerlo juntos fortalece la intimidad y el conocimiento de los dos en el campo sexual. Dicen los investigadores que cómo es posible tener una relación amorosa, feliz con otra persona, si primero no la puedes tener contigo mismo. Y yo creo que hace sentido, ¿no? Me gustaría que me digan cuántos de los videos que hemos puesto de Puro Glow ya han visto. ¿Todos? Ah, les falta. Aquí están. ¡Gracias, ch bestias! ¡Gracias!